Estamos trabajando en estos cursos de capacitación en derechos humanos que ya veníamos trabajando el año pasado. Esta etapa es la última etapa del convenio que habíamos firmado el año pasado. Así que, bueno, hoy justamente están terminando este segundo grupo del personal del servicio penitenciario porque también se dicta a los internos. Entonces, esta sería la segunda etapa, como te dije, del convenio del año pasado. Y hoy justamente están terminando con un examen final presencial y escrito que es una actividad en realidad de integración de todo lo que hemos trabajado, discutido, leído. Es un curso con la modalidad de taller, obviamente. No son cursos de clases expositivas, ni magistrales, ni mucho menos. Sino que son actividades siempre de debate, de discusión, de lectura. Bueno, la dinámica de taller, de seminario-taller. ¿Y cuántas personas han participado en total en estos cursos? En total de capacitación al personal, más o menos han sido 50 entre el año pasado y este. Más o menos aproximadamente 50 personas del personal y 80 más o menos de internos en total. ¿Y cuáles son los objetivos que se persiguen mediante esta capacitación? ¿Cuáles son los valores o los aspectos mediante los cuales se tiene que trabajar? Bueno, en primer lugar, esta capacitación tiene como objetivo promover el conocimiento en derechos humanos. Pero promover ese conocimiento como herramienta para justamente la protección y para exigir el cumplimiento de los derechos que se ejercen en comunidades, se ejercen con otros. Nosotros ahí ponemos mucho el acento porque si bien los derechos son atribuidos a cada una de las personas, a los individuos, el ejercicio es en comunidad, es en relación con otros. Y justamente un conocimiento que sea herramienta para exigir al Estado, porque cuando hablamos de derechos humanos hablamos de derechos exigibles solo al Estado, a lo público, para exigir las condiciones de ejercicio de esos derechos, exigir la protección y exigir las condiciones necesarias para que los derechos sean posibles de ejercerse.